La justicia se equivoca también, pero así como se equivoca, hay gente que te arma causa. Yo pienso que fui víctima de la corrupción policial. Jorge, ¿cuánto hace que está detenido? 12 años y 6 meses. ¿Qué pasó hace 12 años y 6 meses? Fui detenido por la policía, acusado de un delito, omisión, ocasión de robo. Una salida bancaria. Una salida bancaria, sí. ¿Qué pasó con la policía cuando lo detienes? Nada, me llevó a la comisaría, me molió a golpes y me empezó a preguntar por gente que yo en mi vida la había visto. Me llevaron a declarar al fiscal Alejandro Sons y me comentó que yo estaba detenido por un reconocimiento que había salido positivo por una causa que había tenido anteriormente yo, una amenaza agravada. ¿Qué hacía en su momento usted? ¿Qué trabajaba? ¿Con quién vivía? Yo estaba con mi familia, mi señora, mis tres hijas y trabajaba en el hospital Santoshani. ¿Qué hacía? El remis. Me condenan con una prueba que había quedado nula, un reconocimiento fotográfico. Por parte de alguien en particular, digo, un testigo, imagino. Claro, un testigo, dice que me reconoció fotográficamente. Pero en la diligencia que se hizo en ese momento no estuvo ningún abogado presente. Y el doctor Alfredo Smith... Es el juez del caso. Fue un juez subrogante. Lo dejó nulo, de nulidad absoluta. Y recuperó la libertad a los 35 días. Cuando usted me dice que es detenido, es golpeado por la policía. Sí, me mandaron a golpe. ¿Para qué lo golpeaban? ¿Qué pretendía? ¿Trataban de hacer de que usted se declare culpable o no? Bueno, ellos me decían, ¿dónde está fulano, mengano, sultano? Gente que yo no conozco. Después de siete meses apela al fiscal Alejandro Jones. Va a la sala número dos de la doctora María Carmen Peña. Donde yo tuve un problema personal con esa señora. Ella fue testigo de un problema que yo tuve con el secretario de ella, Matías Rapazo. O sea, la jueza que tenía que resolver sobre su situación había tenido a través de su secretario un incidente con usted. Claro, esa salió de testigo. ¿Qué problema? Un incidente de tránsito con el secretario, Matías Rapazo. ¿Y qué...? Y me hicieron una causa por amenaza grabada coactiva. ¿Nunca había tenido problemas con la policía, con la justicia en sí? Sí, yo había tenido problemas con un policía de la federal. Era el amante de la señora de él. ¿Cómo se vive sabiendo que uno es inocente y estando ya, no es poco tiempo, 12 años, privado de su libertad? Y aprendés a ser fuerte porque querés que esto se termine, ¿no? Querés que se sepa la verdad. Lo más grave es el plazo demasiado laxo de la justicia para resolver. ¿Cuál es el reclamo concreto a la corte hoy? El reclamo en realidad es que observe la causa, que resuelva la causa, porque sea favorable o desfavorable la decisión, lo pone a él en condición de poder plantear una acción de revisión ante la justicia para poder introducir esa prueba de su inocencia. ¿Qué perdí en estos 12 años? Yo perdí todo, todo. Lo económico no me importa porque... Pero perdí el crecimiento de mis hijos, de mis hijas, ¿verdad? Perdí... Deguí verlas crecer, de seguir educándolas. Todo eso perdí. Se ve que se ensañaron conmigo. Cuando me detienen, solo, o sea, no entendía nada. Salía los 35 días de haber estado en distintas comisarías. Yo pensé que ya estaba, no... Seguía siendo mi vida normal, pero se ve que se ensañaron conmigo.